Seguimos en la ruta ahora rumbo al este de la República Oriental del Uruguay. Nos vamos a Punta del Este, más precisamente a la zona de La Barra. Seguimos con el deporte ahora y aventura. Y aquí estamos, en la playita El Placer, en el departamento de Maldonado. Más precisamente en el puente de La Barra, donde hoy se está llevando a cabo, en este entorno, la Adventure Race. Una carrera de aventura que tiene absolutamente de todo tipo de pruebas. Y no la voy a jugar de memoria, pero sí se las voy a leer para que ustedes dimensionen el sacrificio que estos deportistas están realizando en estos momentos. Largaron a las seis y media de la mañana en equipo de dos personas desde el Muelle de Parada 3. Calla 4 kilómetros, snorkeling 50 metros, después bicicleta y running en el puente de La Barra. Toman la segunda bici, hacen barra, chorro, manantiales, balanieros, Buenos Aires y llegan a Chugarri. Ahí corren, dejan la bici, vuelven a agarrar la bici. No, no, es agotador de solo leerla. Lo único bueno para nosotros es que finalizan con una pizza y una cervecita acá en la playita El Placer, gato. Así que dejate de actividad física, vamos a ver cómo sufre esta gente, vamos a alentarlos como se merecen y después vamos a comerle la pizza, gato, como no podía ser de otra manera. ¿Qué es más importante, discúlpeme, para esta prueba? ¿El estado físico o el estado mental? Ah, las dos, sí, sí, siempre. Pero lo más importante, si yo le traigo acá a una persona, digamos, fuera de tono físicamente para una prueba así, pero con un estado mental óptimo. Sí, lo logra hacer, lo logra hacer, sí. Sin embargo, si yo le traigo a alguien físicamente apto, pero con un estado mental deprimido, digamos. Sí, se puede llegar a derrotar, sí, con los cambios de disciplina o con lo que hay que enfrentar. Hoy, cuando estábamos en el puente del Muelle, se veían las aguaybas gigantes. No, ahí ya está, ahí estaría abandonando. Y las mirábamos y decíamos, si nosotros tenemos que nadar por ahí, sí, tenemos que nadar por ahí. Y bueno, está, nadamos todos por ahí. Creo que todos salimos muy bien, sí, todos salimos muy bien. ¿Y? ¿Cómo estuvimos? Ah, estuvimos bien. Nos revolvimos ahí, digamos. Nos revolvimos, sí. No nos vamos a llevar el primer premio, pero tampoco el último. Ah, está bien. Si el primer premio se le lleva al otro, no pasa nada, ¿no? El año que viene lo llevará otro. El año que viene el otro lo llevará otro y así hasta que un día nos tocará a nosotros. Y si no nos toca, no importa. No importa, no importa. La recompensa es el camino, dijo el maestro Tavares. No había hecho una carrera de aventura. Seguramente no, no lo hizo. Ay, qué sorprendente. Pero bueno. Cuando encontrás el camino, a veces te perdés y esta vez por suerte no nos perdimos. Es cierto, porque ustedes además de todo el esfuerzo físico tienen el tema de la orientación y la navegación, como le llaman a ustedes. Ahí uno de GPS, ahí es el mapa y ir leyendo. ¿Mapa de...? ¿Militar o a uno que te arma la charla? Sí, en papel, digamos. En papel. Uno los ve y es re lindo, incluso todo el tema de la orientación. A mí me apasiona mucho la carrera de aventura. Para verlas. Por televisión, digamos, ¿no? Felicitaciones. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien. ¿Qué tal? Muy bien. Prueba superada. Prueba superada, claro. Tenemos la adrenalina. Nos peleamos toda la carrera, pero ahora estamos bien de vuelta. Pero eso me parece que es fundamental para mantener lo picante, la esencia, el buen ritmo, ¿no? Sí, yo qué sé. Estas carreras sacan lo mejor de cada uno o lo peor de cada uno. Lo peor de cada uno, ¿no? A nosotros me parece que nos sacó lo peor, pero ya está. Pero ya lo dejaron allá. Ya quedó ahí atrás. O ahora almorzando, decís, vos te dije que... No, vemos a esto. Ya acabo más tranquilo. Más tranquilo, vemos, está. Ah, es donde fue el fallo, que podemos mejorar y tal, pero ya quedó ahí, también no seguimos. ¿Y lo maltrató mucho? ¿Qué me haces? Yo, eh. Por eso, lo maltrató. Sí, no maltratar, sino que es quejarme. No, 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 lo maltrató. Diga las cosas como no lo maltrató. Yo te maltraté mi amor, no. No, no, no. Son parejas. Sí, sí, sí. Yo te maltraté mi amor, no, claro. 21 años hace que estamos juntos, ya está. Ah, está. Ni una carrerita. Esta no les va a mover la boca. Es la segunda casi, en realidad, pero... ¿Y discutimos más en la primera o en la segunda? No, en esta, creo. Bueno, tenemos que tener cuidado para la tercera, tenemos que tener cuidado. O capaz que mejor nos vamos a la tercera. Vení, gato, que la señora está... Hombre, ¿qué dice? No, dijo no, gritó. Pero uno puede decir, hombres, hombres. Usted estaba, hombres, hombres. Acá hay dos, estaba, acá hay dos. Hombrecitos. No seremos, oh, qué hombres los que somos, digamos. No, usted nos ve así, capaz que hasta duda de nuestra hombría y hace bien, pero somos... Ah, que toca notar que viene gente. Ah, viene gente. ¡Bravo! Ah, viene y los aplaude también. Yo le hago la... La chica le saca la foto. Esta los anota y yo los aplaude. Felicitaciones, chicos. ¡Bravo! ¿Por qué gritaba hombres, hombres? Porque me estaban gritando desde allá, hombres. Entonces yo repetí lo que me gustaba. Ah, para atraer todo el tema... Porque no juega. Claro, refresco. Y yo vi que había muchos hombres, entonces yo grité. Claro, claro, para el próximo año. Sí. Para mí es parte de la prueba. O sea, dejamos todo lo que haya que traer hasta acá. Lo dejamos por ahí y lo tienen que hacer ellos. A los últimos 200 metros. Sí, mirá, mirá, mirá. Pobre, gentilidad. Mirá, la gurisa ya viene. ¿Esa compitió o no? No, organizó. Organizó. Eso que está haciendo la señora que organizó, lo tiene que hacer un competidor. ¿Un corredor? Claro, los últimos 100 metros que cargue los refrescos. Sí, total, ya vienen corriendo de las 10 de la mañana. Un poquito más, no va a ser más. Exactamente. Es lo que acaba de decir un competidor. Lo vamos a tener como... Qué poco original que estamos haciendo. Se le ocurrió un competidor ya. Se le ocurrió el competidor ahí, el amigo Luis. No, dejan las cositas ahí cerca. 100, 200 metros. Y la última prueba es... Traer el hielo. Traer el hielo. ¿Usted no compite? No, no, yo en esta no. Porque mi marido es el que la organiza. Queda mal que yo vaya a buscar los puntos. Ah, sí, claro. Y así lo sé dónde están y después es trampa. Muy bien, estuvo muy bien. Entonces prefiere abrirse para no generar suspicacias. Exacto. Y vino a cargar el hielo y la bebía. Sí, varias cosas más. Ah, viene cargándose. Capaz que era mejor competir. Me dijo cargándose. ¿Cómo estamos, chicos? Bien, cansado. Sobre todo cansado, pero contento. Si me decís que no estás cansado, me levanto y me voy. Te juro que me voy. No, pero se pasa lindo. Vale la pena. Perdóneme, Fray Marcos Team. Sí. ¿Los dos son de Fray Marcos? Sí. Tenemos que manejar 200 kilómetros ahora, pero nada. Es lo peor de todo, ¿no? Ir hasta Fray Marcos ahora, ¿no? Ya queda la última etapa. La etapa final queda ahora. Anoche escribían, bueno, váyanse a dormir. Escribían el grupo WhatsApp, el organizador. Y nosotros estábamos cargando la camioneta para venir, ¿no? Así que imagina. ¿Vos vivís por acá? Capaz que no podemos quedar en tu casa. ¿Yo? Sí, vos no vivís por acá. ¿Acá? Sí. ¿Vos vivía para pegarme? No, yo acá no llego. No, acá yo no llego. Hay humo siempre. Capaz que hoy te caemos vos. No, no, acá yo no llego. El que tiene, yo les voy a decir algo. No lo iba a decir. El que tiene casa en Punta del Este, es el gatito. ¿No vamos para la casa del camaruro? Y sí, ¿por qué no? Gato, ¿los chicos pueden ir a tu casa, dormir una siesta, comer un asado, pegarse una ducha? Hay que poner. ¿Qué lo valió? Así hizo el apartamento. Así hizo el apartamento. La mamá que anda siempre por estos lados. Por eso son así los visitantes del Este ustedes. No, no, no. Usted es mucha gente. Hable del señor. Mirá, lo vamos a tener en cuenta para el próximo año. Así no tenemos que madrugar tanto. Nos quedamos en los de gato. Se quedan en los de gato, el gato los invita, ¿verdad gato? Facilitamos la logística. No. Llegamos. No tengo palabras. No tengo palabras por la emoción. Por la emoción. Mi compañero creo que tuve que llevarlo porque no aguantó. No aguantó, no aguantó. Acalambró las dos piernas, no, nada. Así que tú que llevó la blanca a él. Llegó con lo último de lo último. No pidan 10 metros más porque no le hago. Soy el hermano menor, pero yo estuve que ser responsable de él. ¿Viste? No me diga. Soy el hermano menor. Tiene una grande su hermano que... Y bueno, y bueno. Está mejor físicamente. Está mejor. Pero es menor. Es menor. Exactamente. Y lo tuvo que cargar. No, no, no. Ah, porque él dijo que lo tuvo. No, no fue necesario eso. No fue necesario. Llegó calambrado ahí al último. ¿Cómo no? Usted, ah, perdóneme. Usted acaba de decir acá, frente a las cámaras de su gente de moto, que lo tuvo, hizo así todavía el gesto. Lo tuve que cargar. Llegó último, estaba calambrado, lo tuve que llevar. La verdad, no estoy mintiendo. ¿Dónde estuvo el pico de sufrimiento? Ah, en la natación recién. Lo último. Sí, porque me acalambré. Ah, ¿se acalambró? Sí, sí, me acalambré puesta en la mitad ahí del coso. ¿De la mitad del...? Sí, vengo con chalecos. ¿En la mitad del arroyo? Sí, no, no salía. No salía. Ah, no, pero... ¿Y qué se acalambró? Todo, de la pierna, todo. Todo. No quedó nada. ¿De las dos piernas toditas acalambradas? Todas, todas. ¿Y qué empezó a arrastrar la...? Con la colombrazada, además. Ah, qué sacrificio. ¿Y ahí fue que su hermano le tuvo que dar mano? Sí, en la orillita, ahí me agarró, ahí. ¿En la orillita? ¿Este que no mienta? En la orillita. En la orillita, en la orillita. Recordemos que, digamos, en el final del cronograma de la prueba, después de todas las actividades físicas, la última estación, digamos, era la pizza y la cerveza. El tema, Gato, es que la lluvia ha conspirado contra nuestros intereses, y ha amontonado a todos los deportistas ahí en esos gaseos donde está la pizza y está la cerveza. Pero andá a meterte vos ahí y estirá la manito para agarrar un pedazo de pizza. ¿Sabés el hambre que tiene esa gente después de todo lo que hizo? Te mastican en la muñeca, muchachos. Ni que hablar que le toques la cerveza. Así que, Gato, nos vamos chiflando bajito. Suavecita nomás. Que coman ellos y disfruten. Se lo merecen, ¿no? La zona. La zona. La zona.